¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su segmento El Caribe Viral. Con ustedes Melisa Santana, como cada semana, acompañándolos a ver los videos más virales, alarmantes y caóticos de la semana. Veamos. Y le damos paso a esta nueva rutina de ejercicios que, según observamos, se ha vuelto viral ya que dicen es muy efectiva. Esta profesora de origen asiático se ha convertido en una de las más virales de la semana, ya que, además de practicarlo con el ejemplo, le da mucho entusiasmo a sus alumnas. Es tanto así, que ya hasta los niños están envueltos en esto, haciendo sus parodias en las redes sociales. Y con este otro video viral, vemos cómo Caben Lamin, un senegalés que vive en Italia, se ha convertido en uno de los tiktokers más famosos y populares del momento. Conquistando a millones desde aquí, la China e Italia. En esta última semana, ya sí se ha convertido en el más famoso, porque demuestra en sus videos, las características de su expresión facial. Veamos. Y esta pareja que fue viral hace más de dos años, vuelve a ser tendencia en los medios de comunicación por su gratificante felicidad que llama la atención de todos. Y no esperan a tener más edad para celebrarlo. Eso sí, creo que sí, y hay que buscarle el lado positivo a todo lo que se presente en la vida. Y con esta misma felicidad, culminamos nuestra semana más viral. Recuerda visitarnos en nuestra página www.elcariberd.com.de Hasta la próxima.